Es muy variado, realmente algunos han sido con un inicio intestinal, la mayoría con cuadro respiratorio, fiebre, malestar, el cansancio, el agotamiento anormal, que usted llegue y camina un poquito y qué raro, me falta el aire ya, eso no me pasaba antes. Entonces, obviamente la anosmia, que no puedan olfatear, ese tipo de cosas son las que hemos visto que empiezan previo y evidentemente cuando vienen aquí el problema es mucho la parte respiratoria. Yo lo que le diría a la gente es que tenga un alto nivel de sospecha, pero especialmente cuando ya usted perdió el olfato, cuando perdió el gusto o las cosas le saben horrorosas, probablemente ya ahí estamos llegando tarde. Además, no es tan sencillo como que, mira no, no te preocupes, lo que tengo es un poquillo de resfriado, no, no, ya estás con un síntoma, estoy con diarrea, miras que amanecí, me siento mal, me duele el cuerpo y estoy con un poco de fiebre. Hay muchas cosas, miras que raro, las cosas me saben como raro, esta leche está mala, sabe, distancia y si no ha tenido distancia esta persona, muy probablemente ya usted es parte de las estadísticas de enfermedad. Nunca es tarde para ir a consultar porque puede ser que ese sea el inicio de su síntoma, que sea la fatiga, ¿verdad? No había sentido nada y ahora siente la fatiga y siéntese malestar, mejor consulta. Es mejor consultar, ahora todos pueden tener COVID, entonces si le hacen la prueba y tiene además esa sintomatología y como usted dice, le miden gases, le miden la oxigenación y ven que está con hipox y todo eso, entonces inmediatamente lo van a abordar, ¿verdad? Bueno, en esto y mucho el éxito que ha tenido el país es el abordaje temprano en los casos, el problema es que cuando se aborda ya, cuando está complicado, a veces ya sí no se puede hacer nada, pero si usted lo aborda leve para que no se complique, que esa fue la recomendación que nos dieron los chinos, eso ha sido digamos una clave para que no haya habido tanta mortalidad, la mortalidad nuestra sigue siendo muy baja en comparación a la mayoría de los países.